Gracias, querido Diácono Fausto, queridos hermanos todos, que volvéis otra vez a conectar a través de YouTube con la Catedral en esta celebración que hacemos de Eucaristía todos los días. Entonces, os saludo a todos que estáis siguiendo esta celebración en vuestras casas, porque también es necesario que se haga verdad hoy lo que nos ha dicho el Salmo 147. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor porque Él envía su mensaje y nosotros lo queremos acoger. Nos ha hablado el Señor con palabras importantes. El Señor anuncia con su palabra acciones que nos invita a vivir a todos nosotros. Tres aspectos me parece que son buenos que nosotros meditemos esta tarde. Escucha al Señor, por una parte. Descubre, en segundo lugar, que Él ha venido a dar plenitud. Cristo ha venido a este mundo. Y en tercer lugar, comprometámonos en ser grandes a la manera de ser y de vivir que nos enseña Jesucristo nuestro Señor. Quizá estas lecturas se resumen en tres palabras. Escucha, descubre, comprometete. Escucha, escucha al Señor. Que Honduras tiene la primera lectura que acabamos de proclamar, donde Moisés habla al pueblo y le dice al pueblo, escucha, Israel. Escucha los mandatos y decretos que yo os enseño para que tengáis vida, para que logréis tener y tomar posesión de la tierra que el Señor os va a dar. Queridos hermanos, Moisés estaba convencido, y así se lo decía a los israelitas, vuestra sabiduría, vuestra inteligencia, está precisamente en acoger lo que Dios quiere de nosotros. Pues, queridos hermanos, hoy nosotros ya no es Moisés el que nos ha hablado, es Jesucristo mismo nuestro Señor el que nos habla y nos dice, escucha, cumple lo que dice el Señor y hazlo en esta tierra, estos momentos que estamos viviendo de dificultades tremendas. Observemos y cumplamos con esa sabiduría y con esa inteligencia que nos da el Señor para vivir este momento que nos toca vivir duro. ¿Dónde, queridos hermanos, donde hay un pueblo tan grande que tenga un Dios tan cercano? Lo habéis visto, hermanos, Dios nos habla, nos ha hablado al corazón, escucha. Dios está junto a nosotros, Dios está de nuestra parte, Dios viene en nuestra ayuda, Dios quiere abrazar nuestra existencia y no solamente nos lo dice con su palabra, sino que dentro de un momento nos lo va a decir con su propia presencia aquí en el altar, en el misterio de la Eucaristía. Ciertamente, queridos hermanos, seamos sabios e inteligentes con la sabiduría que nos llega de nuestro Señor Jesucristo. Somos un pueblo, el nuevo pueblo de Dios, al que Jesús nos ha dado una sabiduría especial, que es su propia sabiduría. Nos ha regalado su propio amor, nos ha regalado su propia entrega, para que nosotros hagamos lo mismo también con los demás. ¿Dónde hay un pueblo tan grande que tenga unos decretos, unos mandatos, como estos que nos pone el Señor a nosotros, queridos hermanos? No existe. Y es un pueblo, además, que está extendido por todos los lugares de la tierra. No hay fronteras, no, no hay culturas, no hay razas. El pueblo de Dios, o a este pueblo de Dios, el Señor quiere llamar a todos los hombres. Escuchemos al Señor. ¿Dónde hay un pueblo tan grande que tenga unos mandatos tan grandes, tan bellos? Porque nos hacen seres distintos, queridos hermanos. Si escuchamos al Señor, quien está a mi lado, es mi hermano. Si escuchamos al Señor, yo no me puedo desentender absolutamente de nadie. Si escuchamos al Señor, mi vida es para darla, no para retenerla. Pues, queridos hermanos, no olvidéis lo que ven vuestros ojos, lo que oyen vuestros oídos, no lo olvidéis nunca. Este Jesús, este Dios que se hizo hombre, nosotros también lo escuchamos, porque sigue hablándonos, sigue manteniendo una conversación con nosotros. Es verdad que en estos momentos mantiene esta conversación en una situación que estamos viviendo dura, pero la mantiene también. Y nos habla de que nunca dejemos de vivir de su sabiduría y de su inteligencia. Esa sabiduría que nos está dando creatividad en estos momentos. Qué maravilla es ver esas acciones que se están llevando en muchos lugares de Madrid, haciendo posible que cada uno coja un abuelo adoptivo al que llama por la mañana y por la tarde, para ver cómo están o qué necesitan. Esta es una inteligencia y una sabiduría, queridos hermanos. Y así otras situaciones que estamos viviendo, pues eso, tú, el vecino que vives, no puedes desentenderte de quienes están a tu lado. En segundo lugar, descubre. Descubre a Cristo que ha venido a este mundo a dar plenitud. Jesús no viene a abolir la ley. Pero qué manera de llegar a este mundo, queridos hermanos. Y os invito a que lo descubráis a este Jesús cuando nace en Belén. No tenían sitio San José y la Virgen para dar a luz a su hijo. Y tuvieron que ir a una cuevecita. Allí vino Dios. El que ha hecho todo lo que existe, viene a este mundo. Y viene a este mundo porque es un Dios que no se retiene, no está al margen de nuestra vida. Y en ese sentido, descubrid que en estos momentos también, este Dios está junto a nosotros. El que nació en Belén. El que ha muerto en la cruz. El mismo. Este Jesús sigue y continúa alentándonos a nosotros y haciéndonos ver la plenitud que tiene el ser humano. Descubramos. Cada día que entremos más en relación con el Señor, descubramos horizontes y perspectivas que nos da absolutamente nuevas. Y en tercer lugar, comprometete. Comprometete en ser grande. Queridos hermanos, no nos saltemos nada. Qué bonitas son las últimas palabras del Evangelio que hemos escuchado. El que se salte uno solo de los prefectos menos importantes y se lo enseñase a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Queridos hermanos, queridos hermanos, y los prefectos del Señor, se resumen fundamentalmente en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No olvidemos nunca a ningún prójimo, queridos hermanos, a ningún prójimo, especialmente a los que más necesitamos. Y a los que más necesitan, no olvidemos a los mayores. No. Son los más desvalidos. Queridos hermanos, queridos hermanos, no nos saltemos un prefecto. La parábola del buen samaritano tiene profundo sentido en estos momentos para todos nosotros. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jerico y encontró a alguien que estaba medio muerto tirado en el suelo. Pero este hombre, que puede ser tú y yo, queridos hermanos, bajó de su cabalgadura, se acercó a él, lo miró, lo curó, lo vendó y lo prestó su cabalgadura para llevarle a un lugar donde le pudieran curar. Estos somos nosotros también. Queridos hermanos, para todos estas tres palabras, hoy son importantes. Escucha, descubre, comprometete. Este Jesús, que nos habla con toda claridad, se va a hacer presente aquí en el altar. Acojámosle. Vosotros, desde vuestras casas, desde una comunión espiritual, ¿qué podéis hacer? Mientras yo estoy comulgando. Pues, haced esa comunión espiritual en vuestro corazón. Esa comunión que tanta importancia ha tenido a través de la historia, en la vida de la Iglesia. Hacedla también hoy. Que el Señor os bendiga y os guarde siempre. Amén.